En Nicaragua a partir de abril, nuevos héroes aunaron esfuerzos en una lucha cívica. Otros héroes permanecen en la memoria de todos, como el monaguillo leonés Sandor Dolmus, víctima de las balas del enemigo opresor. A ver, pues yo voy a ir, era un chavalo que nunca me anduvo a mí, que en las baguerías y todo, su baguería era la iglesia. Él conoció al Sibio Olváen, pero el problema es que no platicaba con él, ya, entonces eso es lo que él, pero a él le gustaba como ese padre y todo. Entonces, pero yo le decía, pues algún día se va a conocer las personas. Pero es que yo lo conozco, pero no tenía amistad, pues, como tenía él aquí con el obispo, con todos los sacerdotes de aquí, todos los padres de aquí de León. Pues para mí ha hecho duro, porque como era el único, el único hijo, entonces para mí ha hecho muy duro. Y para toda, pues, la familia y todo. Pero como ya yo soy su madre, yo soy la que la siento más. Mis hermanas, pues, ella los cuidó desde dos meses de nacido. A ella le quedó. Yo me iba a trabajar también, ella lo siente mucho. Y toda, pues, la familia. Desde las universidades surgieron jóvenes valientes. Sus voces de justicia social se convirtieron en amenazas. Hoy permanecen como prisioneros políticos. Creo que una de sus cualidades es que es transparente y es muy expresiva. Cuando algo no le parece, te lo dice. Y a veces demasiado impulsiva. No se arrepiente muchas veces de esa impulsividad que a veces se desata en ella. Aunque también pienso que es capaz de reconocer cuando la ha encabado, cuando ha ido muy más allá. Ella se siente parte de un colectivo. Y nos ha expresado que así tiene que ser. Que nosotros no estemos poniéndola como una cabeza encima de los otros. Ella detesta el caudillismo. Y por eso que están también en esta lucha. Es una gran injusticia la que se está cometiendo con este pueblo. Y por haber sido los chavalos quienes se levanten, de haber sido ellos quienes tienen el valor, han tenido el valor de decir no y de querer cambiar las cosas, es totalmente más injusto que se les quiera callar a aquellos que han aprendido justamente a no callarse y a decir lo que piensan. Entonces me parece a mí que esta lucha es totalmente legítima, es justa, es una lucha pacífica, porque es increíble. Si aquí los muchachos no hubieran tenido la madurez política para decir nosotros no vamos a levantar las armas, nosotros no estaríamos contando el cuento, pues aquí no estaríamos. Estaríamos en una guerra de esas guerras atroces. Ella es luchadora y cuando se propone algo, hasta el final. Eso por una parte explica que no haya abandonado la lucha. Ella tiene un sentido de la justicia social muy fuerte desde siempre. La injusticia la indigna. Eso creo que es la principal motivación que la movilizó y que la llevó a seguir hasta el final. Nicaragua Libre. Sus héroes, sus ideales. Todos tienen objetivos comunes. Justicia, libertad y democracia. Bueno, pienso que comparten en común, tienen en común su patriotismo, en primer lugar. Pero también su amor a la humanidad, su amor a Dios. Este patriotismo también todos tienen en común de que no se expresa simplemente en deseos, en palabras. Sino que se expresa en acciones, en voluntad de actuar para construir una Nicaragua mejor. Amaya Coppens, por ejemplo, de los que hemos visto, es una estudiante privilegiada excelente. Yo diría un orgullo para el país. Una estudiante que fue la mejor alumna de este LIS, la segunda mejor alumna de nivel nacional. Y que fue seleccionada para estudiar en estos programas de bachillerato internacional. El doctor Pastora, durante los momentos más duros, más agudos de la represión, optó por ir a atender, cumplir con su deber moral de atender a la gente, de atender a los heridos, sin poner ninguna diferenciación, sin discriminar a nadie. Él creía que su valor, su misión como médico, era atender a todos por igual a, como dice el juramento hipocrático. La licenciada Mónica López-Baltodano, optó por apoyar a los campesinos en su derecho justo reclamo de protegerles sus tierras, por dos que quieren ser expropiadas para entregárselos a una compañía china. Realmente esto le pareció a ella que era antipatriótico, que era contra los intereses de la nación, contra los intereses de estos campesinos. Y ella se ha expuesto, defendiendo a estos campesinos, defendiendo a la nación, defendiendo a la patria, aunque eso le signifique ahora tener que exiliarse por el peligro cierto y valedero que tiene de ser, de sufrir algún ataque que ponga en peligro su vida o su integridad física. En Nicaragua existen héroes con rostros visibles. En algunos casos, las amenazas de muerte les ha llevado a abandonar sus casas y exiliarse. El mensaje que me dieron es que, por el tipo de perfil público que yo tengo, que no tenían pretensiones de apresarme, sino de atentar contra mi vida. Y bueno, yo sé que el trabajo organizativo del cual he sido parte durante muchos años, de distintas expresiones de movimiento social, es obviamente una amenaza para el régimen que busca a toda costa destruir estos esfuerzos organizados. Entonces, en cuestión de 48 horas, después de recibir la última amenaza directa, tomé la decisión con mi familia. Mi familia me aconsejó que yo podía seguir desempeñando mi papel, aunque fuera desde el exilio, y que por ahora no había condiciones para salvaguardar mi vida. Y la verdad, la cosa que fue difícil, porque ya ni siquiera en las casas de seguridad que antes tenía garantizadas, ya no estaban en disposición de recibirme por temor, ¿verdad? Y eso obviamente significaba que mi red de soportes era muy débil. Entonces, decidí venir a Costa Rica, tengo un mes de estar exiliada, me he reencontrado con líderes del movimiento campesino, dentro de liderazgos importantes que estuvieron en Franca y Barricada, y estamos en un proceso de reorganización. La amenaza venía de un ex policía, que además, ya sabíamos, estaba dentro de las estructuras, o liderando algunas de las estructuras parapoliciales. Y el mensaje que me mandaron a través de una persona de mi confianza, es que no estuviera creyendo que en mi caso me iban a echar presa, que realmente había, digamos, una orden de, a través de las redes de sicariato de la dictadura, que nosotros sabemos que existen, hubiera una agresión a mi integridad física. Y yo consideré que ya en el conjunto de factores de los últimos meses, realmente había un riesgo real de que mi vida estuviera en peligro. Por más que las autoridades costarricenses han abierto, de alguna manera, sus fronteras y han reconocido, pues, que realmente esta migración es una migración política, por necesidad, por la necesidad de reguardar la vida, realmente no estaba Costa Rica preparada para este nivel, ¿verdad?, de desplazamiento forzoso, ¿verdad? Los albergues que existen son albergues que están hechos para otro tipo de migración, aunque es una migración transitoria, ¿no?, como la de los haitianos o los cubanos que pasaron por Costa Rica. No hay condiciones materiales realmente para soportar esta cantidad de población nicaragüense. Aquí te encuentras gente que está durmiendo en la calle, gente que tiene un día de no comer. Es muy duro porque vos ves familias completas, o sea, nosotros conocemos a muchos líderes que tienen 30 miembros de su familia acá. Los héroes de la Nueva Nicaragua salvan vidas, visten batas blancas y son esenciales en los hospitales y en la formación de nuevos profesionales. Su lucha les ha costado sus empleos. Nosotros atendimos a los pacientes a los que me tocó auxiliar y atender, en el hospital y fuera del hospital, cumpliendo solamente con un principio de atención médico. Entonces, para mí no supuso ninguna contradicción filosófica, sino que solamente acatar la voz de mi conciencia que me decía que tenía que atender a los pacientes independientemente de su estatus, condición social, política, económica, religiosa, etc. Nunca, jamás, nunca he pertenecido a ningún partido político y soy una persona cuyo principal objetivo es trabajar por la salud de los nicaragüenses y sobre todo de la gente más humilde. A mí me satisface y muchos colegas también que los estudiantes por decenas de mensajes nos han enviado y dicho, tenga confianza, maestro, que usted va a volver a la universidad para comenzar verdaderamente a rescatar en conjunto, como hermanos nicaragüenses, lo que debe ser un aula universitaria. Un aula universitaria es un centro donde filosófica y primariamente lo que uno llega a hacer es a discutir, a discutir ideas, a discutir conceptos. Ojalá y todavía, a pesar del dolor y de los 500 muertos, haya reflexión, haya comprensión y tengamos un sentimiento de unidad como hermanos nicaragüenses. No podemos vivir en una sociedad en donde para ir a ponerle muertos a flores a tus muertos tengas a 50, 100 policías, o sea, eso no es normal. No podemos vivir en una sociedad así. Tenemos que vivir en una sociedad libre, abierta, plural.